Pedro Parrandas Pedro Parrandas mira donde andas no hay buen camino Pedro Parrandas mira donde andas no hay buen camino Mientras tu estas ahí en la taberna tu madre se enferma Pedro A la viejita Que ya peina canas, como le das penas, Pedro Mira el cantinero, ya tiene dinero Ya no necesita que tú le des más Deja que trabaje, que la panza baje Que a todos vos, Pedro, ya no explote más Pedro Parrandas, mira dónde andas No es buen camino, no, no Pedro Parrandas, mira dónde andas No es buen camino, no, no No, no